Hoy es domingo, domingo pollo, todos los niños vengan a comer. Hoy es lunes, lunes ensalada, domingo pollo, todos los niños vengan a comer. Hoy es martes, martes frijoles, lunes ensalada, domingo pollo, todos los niños vengan a comer. Hoy es miércoles, miércoles sopa, martes frijoles, lunes ensalada, domingo pollo, todos los niños vengan a comer. Hoy es jueves, jueves helado, miércoles sopa, martes frijoles, lunes ensalada, domingo pollo, todos los niños vengan a comer. Hoy es viernes, viernes pescado, jueves helado, miércoles sopa, martes frijoles, lunes ensalada, domingo pollo, todos los niños vengan a comer. Hoy es sábado, sábado piso, viernes pescado, jueves helado, miércoles sopa, martes frijoles, lunes ensalada, domingo pollo, todos los niños vengan a comer.